A las 5 de la mañana, en los 5 de la mañana, y en el primero de la mañana, y ahorita los dejamos con R. R. La mano de cinto de su pariente L.M., gracias Guadalajara por lanzar mi primer sencillo y por hacerte un éxito, gracias a mis fans. Gracias a los chicos L.M. Gracias, destructivo, pariente. Y más de la vida. Gracias, destructivo. Gracias. 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 Gracias.